¡Siguen las columnas de humo en las faldas del mismo Istasíhuatl! Y es que se han estado dando unos incendios, apenas empezó el año, empezaron estos incendios y todavía hoy, 2 de enero, continúan y bueno, pues hay molestia, la gente dice que no se está haciendo lo suficiente, que no hay suficiente personal de bomberos de la misma CONAFOR, las brigas de la CONAFOR y todo esto. El punto es que las columnas de humo siguen ahí, ya se había dicho desde el mismo 1 de enero que estaba controlado, pero ahí sigue el incendio, todavía no lo han logrado controlar. Eso es lo que han estado denunciando los mismos usuarios desde distintas redes. El punto es que se sabe que la Protección Civil del Estado de México, la Comisión Nacional Forestal de la misma CONAFOR, PROBOSQUE, ya están intensificando este, pues ahora sí que la forma de controlar el incendio no es de un día para otro, normalmente tarda varios días, pero esperemos que pronto ya se vea el resultado. Tenemos condiciones de clima muy seco en buena parte de México, con muchos vientos y vamos a seguir viendo seguramente este tipo de incendios. Lamentablemente esto aparentemente sería provocado. Para recibir la información todos los días de lo más importante que va pasando en México, en el mundo, lo más trending, por favor suscríbete, dale clic a la campanita para que sí te lleguen los reportes y ponle ver todos los videos. Ahí estamos todos los días informando lo último de lo que pasa en el planeta. Un abrazo, que estén muy bien y ojalá que pronto les tengamos ya la noticia de que ha sido controlado este incendio. Atentos, aquí también en este municipio donde estamos transmitiendo, se dio un incendio apenas iniciando el año, ya fue controlado también en la Sierra de Nuevo León. Y precisamente lo mismo, fuegos pirotécnicos, allá no sabemos exactamente qué lo provocó, pero se sabe que fue provocado. Estaremos informándoles a detalle más adelante qué pasa con este incendio en el Istazíguotl.